La Marcha Patriota La Marcha Patriotica nace o su momento fundacional es el 20 de julio del año 2010 Fue la necesidad desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales y populares en Colombia De reivindicar la verdadera historia, la historia de los pueblos La historia de la independencia que no ha sido contada De una independencia que también está por realizarse De la necesidad entonces de luchar por lo que denominamos en ese momento la segunda y definitiva independencia Es el escenario de confluencia de distintos acumulados históricos de procesos regionales De esa manera podemos decir sin temor a equivocarnos que la Marcha Patriotica Tiene como antecedentes las movilizaciones campesinas del oriente colombiano, del sur, del suroccidente, del Magdalena Medio Pero también tiene como antecedentes las experiencias y movilizaciones del estudiantado Las luchas de los trabajadores de los años 90, del año 2000 Se hace necesario unificar, buscar la unión de todos y todas Las fuerzas populares, estudiantiles, campesinas, afrodescendientes, indígenas Todo lo que tiene que ver con organizaciones del pueblo Para hacer un movimiento de movimientos Entonces por eso es que estamos convocando a participar al movimiento social A todas las organizaciones sociales para el 21 y el 22 de abril Y el 23 y que nos acompañen a la gran marcha en Bogotá Le vamos a apostar al proceso de Marcha Patriotica El Putumayo está marchando Arauca está marchando El Jueger está marchando El Catatumbo está marchando El Cauca está marchando Mamucó está marchando Barranquilla está marchando Medellín está marchando Barranquilla está marchando Empuño está marchando El Valle del Cauca está marchando Rizaralda está marchando Huila está marchando Santander está marchando Santander está marchando Boyacá está marchando El Chocó está marchando Cesar está marchando Tolima está marchando Bogotá está marchando Cundinamarca está marchando El Meta está marchando Antioque está marchando La marcha patriota La marcha patriota La marcha patriota Va La 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 De la mano de Bolívar Va sembrando Libertad De la mano de Bolívar La marcha patriota Va De la mano de Bolívar El campo Va a la ciudad De la mano de Bolívar Van sembrando Dignidad De la mano de Bolívar